muy buena gente hermosa cómo estáis hoy tenemos un nuevo capítulo de mi historia personal en guild war 2 como recordado recordaréis el último episodio hemos defendido la fortaleza de la vigilia y habíamos quedado después de que hemos elegido nuestra acción por así decirlo entre los tres que elegimos la orden de los usurros en que tenemos que ir a destruir el cristal del dragón es el cristal ya no me acuerdo del nombre de la nigromante que ha habido estuvo metido en el lío y que el dragón malnacido lo está utilizando para crear muertos vivientes por todo el mundo pues vale hemos quedado en que destruiríamos el cristal dragón a ver vamos a ver la mapa con la m y ahora donde nos lleva y aquí para parte que no conocemos bueno vamos al punto de ruta de campos de la abundancia y os contaré esta religión está acá quiere descargar bueno sí claro descargarás con bueno bueno vamos a todos los jugadores vamos país ha flipado bueno la cosa vamos a destruir el cristal del dragón es el cristal mal ha dado que este el causante de todos nuestros problemas este tercer capítulo y a ver cómo nos va gente que por ahora no nos está yendo tan mal bueno una anécdota que os quería comentar es hoy no estoy subiendo por ejemplo monta en blake que si más o menos seguimos el orden debería tocar monta en blake pero por una sencilla razón no tengo mucho tiempo monta en blake los capítulos me llevan tiempo de grabados que ante un capítulo monta en blake grabar lo me está chupando entre entre pitos y flautas una hora hora y media es más el la renderización que es fácilmente otra media hora hace una hora más bueno una hora más es decir un capítulo monta en blake unas 23 horas no estoy teniendo mucho tiempo esta semana que es algo que me ha jodido bastante porque monta en blake habitando muy bien como sabréis en el capítulo tenemos que ir a viajar a dinamarca este y a ver cómo nos va con los amiguitos los vikingos con los daneses tenemos que bueno supuestamente tenemos que ir a cazar a nuestro gran objetivo que es el sueno cuello de toro para matarlo y bueno ahí tenemos una gran movida esa es la gran anécdota este fin de semana me encargaré de monta en blake y subiré también pruebas de salto que ayer subí una pero después más que nada para salir del paso hay que decirlo este una prueba de salto como sabréis son realmente no es muy difícil que pase los diez minutos del vídeo realmente son mucho menos este bueno estaba subiré pruebas de salto y eso porque también quiero estoy haciendo esto no sólo porque me lleva menos tiempo grabarlo y editarlo no es tal también me hacha como llegando está también el tema de que estoy haciendo dos historias en paralelo aunque sean juegos diferentes y de mi lugar no me gustaría tener este historio para traeros más cosas hay un montón de cosas que ya dije en otro perdón que dije en otro vídeo que os quiero traer pero un montón y me gustaría traeros me estáis pidiendo pvp a salto pero no sé qué queréis que pase a saco pero es tipo sube pvp pero ya terminamos todas hagamos algo ya que me estáis pidiendo pvp a salvo terminamos es que iba a hacer una una encuesta por twitter ya que la última salió muy bien pero bueno mira paso vamos directo pvp cuando terminamos con él ahí estás ya es hora que empieces a ganarte el pan inicial los equipos de la vigilia y el priorato se han ido así que nuestra ruta está no sé si ya se han ido entonces cuál es nuestro objetivo siempre antes se queda corto y matan a la vigilia sólo tenemos que llegar y besar al santo como siempre bueno vale 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 hace poco hemos oído ruidos oídos ruidos de combate para que ya no ya nos necesite lo primero que haremos estás a cargo coruca espero que consiste que no me gusta pero que continúa iré con vosotros para asegurar que no se hace correctamente vale siempre es un placer tenente entre nosotros tribunas y necesitamos algún numerito heroico noble o para distraer la atención te avisaremos hora de moverse me encanta el puro caneste hostia de un personaje así para jugar bruba bruba vale localiza la fuerza de la vigilia mamá y aquí a parte de otro lado Lo he atacado, el patrón de puta Bueno, eso, que ya que estoy matando a esto Vale, subiremos PvP, terminamos mi historia personal, que igual queda y queda mucho Cuando sale del capítulo 5 agarraremos ya el personaje principal Que este es uno secundario que estoy utilizando para los primeros 5 capítulos Y en tanto cuanto Subiré PvP y otras cosas Fractales es otra cosa que también suelen pedir ustedes Sobre todo la gente que me sigue, pero que si juega aquí, está adentro Es cierto de los franchales Pero está muy bien, porque sirve para armar y para proteger El tema de PvP ya es un tema, de verdad Y se recuerda a Uribeo como el buen soldado que era Tenemos que encontrar el equipo desde el liderazgo Vamos a pachaa Vamos por aquí Vamos por aquí Pues pegan unas hostias bonitas No es broma Vamos a volver a esto Vamos a correctar una función Para ahí hay un chico Hala con el Ubito el fioral Que está ahí Madre mía Madre mía Me las van a pegar pero bien Bueno, bueno Vale, vale, vale N chests No entiendes ¿Donde está MIA ¡Estoy SOLO! ¿Lo veis, no? Ah, bueno, estaban ahí mezclados Hemos fracasado, Tomás Esta poción destruirá el cristal Vale Nos dio algo Destruye el cristal del dragón Vale, vamos directo a destruirá el cristal Por supuesto, vamos a ir a una cueva No podemos odiar esto Vamos a pelear ¡Halalala! ¡Destruir el cristal! ¡Hostia! Vale, vale Un numerito por todos lados Esto significa la cantidad de ojos Y la cantidad Y la cantidad de Proccesivos que pate acá ¿Lo veis? ¿Cómo lo ves? ¡H primo! ¡Túder! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Me has bajado! ¡Me has bajado casi todo! ¡Jaja! ¡Que animalito! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¡Está el cristal! Ahora habrá una movida ahora... de la chica ¡A correr! ¿Sabes lo que pasa con el cristal? ¿Dónde está abajo? ¿Tengo que ir para aquí? Ahí se supone un poco adentro con el tema de los lugares que hay que ir ¡Chau Cristal! Hemos destruido el cristal Vale, a ver qué diálogo que tenemos ahora ¡Bien hecho! Hemos sufrido muchas pérdidas, pero también hemos conseguido evitar que la nigromante nos convirtiera en muertos vivientes No es suficiente el dragón Rhyano sigue ahí fuera y seguirá dando muertos vivientes hasta que el mundo entero esté invadiendo Pues ya es hora de iniciar la ofensiva el drone es nuestro objetivo y tal como lo fue el cristal Si hagamos con él, cortaremos la raíz en flujo de muertos vivientes o Rhyano ¡Está bien! Esto es muy ambicioso iniciar el tiro de la línea Lo he conseguido sacar con todos los dragones pero tenemos los recursos no tenemos los recursos para un enfrentamiento directo No me hables de dragones Rhyano Alguna vez he oído hablar de Filo del Destino yo era uno de sus miembros yo era uno de sus miembros estuvimos a punto de acabar con un dragón en cierre con nosotros solos ya empezamos sacando las redes a ver quién la tiene más grande habría que averiguar lo que sabe su experiencia podría ser tienes razón los chats no pueden hacer esto solos afortunadamente he vuelto a tener contacto con una de mis amigos compañeros quieren que no se me llame en el Arco de León para hablar precisamente sobre eso el Arco de León también es tu próxima palabra la Inicidad de allí la primera misión oficial como si es una conversión de presa y buena suena vale te buscaré en la ciudad si tenemos suerte podremos volver a luchar a que las legiones se enorgullezcan soldados retiran vale nos vamos vale hemos tenido esta parte de la misión a dar un montón de morguerías sin verdonitas salimos de la instancia y nos vamos directo a Arco de León a ver confirmados ahora en el mapa si 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 directo vamos aquí hostia pero que que le esta pasando madre mia vale vale tu tranquilo vale okay opa chat eh 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 aqui esta entra la historia esta recepción na esta descargada aqui descargas a recepción si Signora dice cuando esta lista vale no se os cuento algo. Estar terminando esto ahi va continué jihi me ha encantado ¡PREPARATIVOS! Buena, me gusta, me gusta, me gusta el fondo de esto Preparativos Ahí, el Asura con todas sus cosas brillantes Vale Vamos a la reunión a ver qué sucede ¡Caminá! ¡Hostia, pero! Este arco de león es diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados Está como más destruido Sí, sí, no, no tiene nada que ver ¿Puedo hacer alguna, 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 otra? ¿Qué coño? Bueno, vale Esto puede que haya sido un error Katie puede ser muy tensionera Solo costará un momento ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué perdemos por escuchar? Vale Que venga la Katie Estás Bienvenido, miembro del filo del destino Hay que hablar de la amenaza de los dragones ancianos ¿Esta no es la de los Ibanesti? Cuando acepté venir, no Vale, vale Podría ser lo mismo de ti, humano Por fin te arrastras suplicando Perdón, lo van No he hecho nada que tenga que ser, no sé qué ¡Logan! ¡Basta de discusiones! Katie, dudo que podamos volver a unir O no, después de no sé qué Pues estaba súper rápido ¡Qué tiene razón! Cuando esto en inglés se equivoca muere gente Eso me ha costado una toro ¿De verdad piensa eso, Soja? Es que no puedo decirla Por favor, todo es nuestra hora ha llegado Debemos ayudar a la soy Y hemos luchado contra los drones ancianos ¿Cómo vale una planta? Y perdimos Porque alguien no puede seguir el ritmo Si tú tienes algo que decida Hazlo a la cara Lo haría si no salía siempre huyendo Debería rajarte de la cara con esto Me encanta la diplomacia de este juego ¿Rajarme? ¿Con qué? ¿La espada humana que robaste de Ascalon? Ya es suficiente Hemos excavado ¿Huyendo de nuevo? Bueno Dejado la tontería ¿Ya estás empeorando? ¡Ya mira, mira, mira Aquí habla Esa la que tiene razón Tengo cosas más importantes Ya es suficiente No voy a desperdiciar mi tiempo Como guardar Es idiota ¿Es en serio? Me hace pena volver a Logan Reírlo y pelearse Ojalá existe algo Que pudiera unirlos Sí sé de algo Que ayudaría acá Y también tengo que irme Creo que el reír fue un error Pero quizás tenga arreglo Vale Fallamos entonces No pudimos volver a reunir Al filo del destino No podemos ayudar a otros ¿Cómo ayudas a ti, día? ¿Qué coño? Vale Básicamente fue para ver Los peleados que estamos todos ¿Ves? Por eso volví a la ciudad Ninguno de ellos Tiene suficiente valor para luchar No son chas No puede ser para que vivan Igual que nosotros Contemplando en todo momento La fauce de la muerte Pero no son unos cobardes Vale No Puede que no todos Pero solo uno Aún así No conseguiremos la victoria Discutiendo como críos Tengo que encontrar una forma De someterlos a mi voluntad No importa lo que decías Tribuno Yo te apoyaré Pero creo que deberías Que reconseguir tu plan de ataque Puede ser ¿Cuándo te has vuelto tan sabia, Centurión? ¡Eh! Tienes razón Me retiré de estudiar De la subjetiva Y te avisaré cuando tenga un plan Estaré lista para tener a tus órdenes Vale Bueno, gente Lo vamos dejando por aquí El capítulo ¡Hostia! Otra llave Esto lo voy a abrir En secreto En la intimidad Vamos dejando por aquí El capítulo Me ha gustado el capítulo Mucho más movido Que la defensa La defensa fue un poco engorrosa Pero bueno, mira Es lo que hay Y nos vemos en el próximo capítulo Ya para la preparación De la muerte del dragón Si no recuerdo mal Está muy, muy, muy bueno El tema de cómo matar al dragón Y todo eso Y la preparación Así que nos vemos en el próximo vídeo Mañana Este fin de semana Intentaré darle duro Cuidarsos Cuidarsos Mejor dicho Y nos vemos mañana Buenas noches Y adeus ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!